Carlota de limón. Los ingredientes para 8 porciones son los siguientes. Limón, 20 piezas. Leche condensada, 1 taza. Leche evaporada, 1 taza. Media crema, 1 taza. Galletas de vainilla, 50 piezas. Limón para decorar, 4 piezas. Refractario de vidrio. Rallador. El procedimiento es el siguiente. Corta uno a uno los limones por la mitad y colócalos en un recipiente. Con un exprimidor, exprime los limones sobre una taza con un colador. En una licuadora, agregue el jugo de limón, la leche condensada, la leche evaporada, la media crema y licúa. Coloca sobre el refractario las galletas para crear una base. Agrega un poco de la mezcla de limón y esparce hasta cubrir la base. Repite este procedimiento hasta llenar el refractario. Refrigera por dos horas. Corta dos limones en rodajas delgadas y colócalas en un recipiente. Con un rallador, raya finamente la cáscara de los limones y reserva. Retira la carlota del refrigerador. Corta vertical y horizontal para obtener ocho rebanadas. Sirve, decora con las rodajas, cáscara de limón y disfruta con tu familia. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!